Buenos días, venimos aquí a un consejo de ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea que va a ser especialmente relevante porque en estos momentos lo que se dirime en buena medida en la crisis de Ucrania es la seguridad europea, los principios por los que se ha construido Europa, que son unos principios de paz, de estabilidad, de prosperidad y de resolución por medios pacíficos de cualquier conflicto. Quiero reiterar que la idea de Europa, de la construcción europea, es una idea de paz y por eso este es el momento de lo que podríamos llamar las cuatro Ds, diplomacia, distensión, desescalada y disuasión. Eso es lo importante en estos momentos, que sea la diplomacia quien esté al frente, hoy somos los ministros de asuntos exteriores los que vamos a tratar la situación en Ucrania y en general de la seguridad en el este de Europa, que sea el diálogo, que sean los medios pacíficos para resolver cualquier diferencia que pueda surgir entre nosotros, con Rusia, con otros países externos a la Unión Europea y que prevalezca la unidad. Y yo estoy seguro de las conversaciones que he tenido estos días con mis homólogos y también de las conversaciones que habrán visto el presidente del gobierno con los líderes europeos, que la unidad va a prevalecer y la búsqueda de la diplomacia va a ser algo fundamental. Vamos a tratar también otros temas muy importantes para Europa. La situación en muchos países del Sahel, Libia, Sudán, Mali, países que necesitan de nuestra ayuda y de nuestra estabilización y donde provienen muchos de los desafíos de Europa. La forma en que Europa puede volver a tener contactos con Siria, cómo ayudar mejor a Siria, y el Indo-Pacífico, lo cual demuestra la necesidad de que la voz de Europa se oiga con fuerza en el mundo.